activos necesarios para la realización de esta técnica. Comenzamos. Colocamos una gota de agua destilada en el portoobjetos y sobre ella haremos una extensión de una muestra tomada de un cultivo puro. Dejamos secar a temperatura ambiente o acercándola al mechero. Una vez seco el extendido procedemos a fijarlo al portoobjetos con calor. Para esto lo pasaremos por la llama del mechero con la muestra mirando hacia arriba. Ya fijado añadiremos el colorante primario cristal violeta el cual tiene la afinidad con el pectiolicano de la pared bacteriana y lo dejaremos actuar por un minuto. Pasado el minuto las damos el exceso de cristal violeta suavemente con agua y escurrimos bien para no diluir los reactivos que se añadirán a continuación. Posteriormente colocamos el lugol y lo dejamos actuar durante 30 segundos. Este sirve como mordiente e impide la salida de cristal violeta por la formación de un complejo cristal violeta yodo que satura los espacios del pectiolicano de la pared bacteriana. Volvemos a lavar con abundante agua para eliminar el exceso de lugol y se coloca una mezcla de alcohol acetona durante 15 segundos para que se produzca la decoloración de las bacterias gran negativas debido a que esta es soluble a la acción de solventes orgánicos. Por último se coloca safranina y se deja actuar por uno o dos minutos. Esta funciona como un colorante secundario o de contraste y sirve para teñir las bacterias que no pudieron retener el complejo cristal violeta lugol, es decir las gran negativas que quedan con color rosado o rojo. Finalmente lavamos con abundante agua y dejamos secar la preparación a temperatura ambiente o acercándola al mechero. Una vez seca solo nos queda la observación en el microscopio, la cual haremos con el aumento de 100x y utilizando aceite de inmersión. En este ejemplo podemos ver cocos gran positivos y vacilos gran negativos en la misma muestra. Con esto terminamos el procedimiento. Sin mucho más que decir, los invito a dar su opinión de este tutorial y los invito a ver los demás videos de esta y demás series de mi canal. Suscríbanse, activen la opción de la campana y no olviden compartir. ¡Gracias!